¿Qué es el partido de San Pedro? Mediación del árbitro señor Iván Rodríguez Vázquez y poco a poco iremos diciendo las alineaciones por parte del Villacarrillo, Rubio Fortu, Michael Niza, Almanza, Antoñín, Tomás de la Hoz, Samar, Juan Ángel, Eladi, son los 11 titulares del Villacarrillo. Por parte del San Pedro lo hace Antonio Romero, Carvajal, Lucas Adrián, Sergio Barrios, Fernando Núñez, Borja y Cintrano. En el banquillo estarán Ángel Rafa, portero suplente, Pizarro, Samuel y Chaparro. El colegiado que mira a la derecha y a la izquierda y comienza en este momento el encuentro. Pone el balón en juego el Villacarrillo, ahí está Almanza buscando a un compañero, lo encuentra en el número 7, Tomás. Tomás que no puede controlar y el balón que sale fuera para que sea Romero el que lo ponga en juego. Romero atrás buscando a Lucas, Lucas a Carvajal que vuelve después de ese partido de sanción. El largo buscando la llegada de Cantizano, no puede controlar Cantizano y el balón que se pierde por línea de meta. Es el portero Rubio el que va a poner el balón en movimiento. Ahí están todos esperando el saque. Lo hace Rubio en largo al círculo central. Ahí salta Sergio que controla. Pasa a Cintrano, Cintrano a Núñez. Hoy como carrilero por la derecha, el balón de Nueva Núñez. La falta cometida de Eladi sobre Sergio. Y primera falta favorable a la Unión Deportiva San Pedro cuando se lleva cumplido ya el primer minuto de juego. El balón que lo impulsa Samar fuera. No obstante vuelve a su destino el colegiado. Que es la primera vez que pita el San Pedro. Ahí está sacando el balón en falta Carvajal. Recupera el propio Carvajal. Balón que rechaza a Samar. Y el balón favorable al San Pedro. Adrián será el que proceda a sacar de banda. Buscaba Borja. El control es de Eladi. Eladi en largo buscando a un compañero. Pero no hay nadie. Y Antonio tranquilamente sale fuera del área. Y intenta de salir jugando con el capitán Lucas. Lucas por la derecha. Ahora en banda derecha a Carvajal. Carvajal a Barrios. Barrios buscando de nuevo la entrada. Ojo que el balón ha dado en la cabeza de Samar. Ahí está Antoñín controlándolo. La presión de los jugadores del San Pedro. Y con ella sale Barrios. Barrios de nuevo buscándole las espaldas a la defensa. Ahí está Michael. Michael le presiona Núñez. Que es el último que ha tocado el balón. Y por tanto el balón favorable para el Villacarrillo. Ahí está Michael. Michael que saca sobre Antoñín. Antoñín que ha controlado malamente. Y el balón ahora sí que es favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Ser Adrián parece por los espectadores que vienen entrando al municipal. Que ha comenzado a caer algunas goteras. Y esperemos que no llegue más para que se pueda viajar. Ojo al disparo de Sergio en parábola. Que se ha salido por encima del larguero. Es el Meta Rubio. El que de nuevo lo coloca en el pico del área. Ahora parte derecha. Da unos pasos de cierta. Y ahí está Rubio. Buscando. Ahí es Barrios el dueño y el amo del centro del campo. Hacia Borja. Borja sobre la velocidad de Núñez. Tiene la presión de Eladi. No le deja. El árbitro dice que continúe. Ahí sale a presionarle y taparle Sergio. Que lo consigue. Y el balón lateral para el Villacarrillo. Michael. Buscando a... Iván Ángel. Ahí balón para el lateral hoy derecho. Barrios. Barrios buscando a Fernando. Ahí llega también Borja. Y el despeje de Niza. Que se va afuera. Balón Romero. Romero buscando a Sergio. Ojo que podía haber falta. Se aprovecha Borja. Borja en tiralíneas. Al final. El balón para Fortu. Que despeja a terreno del San Pedro. Ahí corta Carvajal. Abriendo por la derecha. Bien visto la llegada de Núñez. Puede llegar Núñez que haya cortado. Michael. Lo deja Núñez. Para que sea el primer saque de esquina. Favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Cuando van cuatro minutos de esta primera mitad. Y cero a cero en el marcador. Va a ser Fernando. El ya clásico hombre que saca los cornes. Por banda derecha. Al ser zurdo lo hace con la derecha. Brazo en alto. Ojo buscando el segundo palo. La salida en falso del meta. Cintrano que no ha podido controlar. Pero al final llegó mansamente a las manos de Rubio. Que ha sacado. El balón que lo corta. Carvajal. Ahora en globo. Un tuya mía. Al final Sergio es el último que le da. No llega Núñez. Y el balón lo colocará. De nuevo en movimiento Michael. Michael buscando a Eladi. Ahí está el encontronazo de Barrios con De Laoz. Y el balón que llega a las manos de Antonio. Antonio sale como le gusta al preparador del San Pedro Mané. Con el balón controlado. Lucas Romero. Romero en largo buscando a Cintrano. Vamos a ver si llega a Cintrano. Creemos que sí. Le sale al pazo Niza. Vamos a ver. Niza que mete la pierna. No obstante el balón que recupera Romero. Intenta ahora la caminata Romero. Salió Niza. Y parece que rebotó en Romero. Y el balón a instancias del colegiado. Señor Iván Rodríguez Vázquez. Indica que sea favorable al Villacarrillo. Es Fortu el que lo pone en movimiento. Recupera a Fernando. Ahí está Fernando para sacar la banda. Dicen que no. Que sea su compañero Romero el que lo haga. Y ahí está Romero buscando a Fernando. Despeja Fortuna. O Fortu como quiere que le llamen. Balón en largo para Carvajal. Carvajal apoyándose hacia atrás en el cancerbero Antonio. Antonio que juega de nuevo para Carvajal. Buscando la banda derecha. Este viene hasta pedirle el pivote Sergio. Sergio buscando ahora la llegada de Núñez. Vamos a ver si Núñez puede controlar. Ahí está ya metido dentro del área. La presión de Michael. Al final Michael mete la puntita del balón de la pierna. Y el balón favorable al San Pedro. Adrián. Que lo va a poner en movimiento. Adrián lanzamiento en largo. Buscando a Cintrano. El corte de Antoñín. Ojo ahí a Romero. Y el disparo de Romero. Y la primera intervención de Rubio. Que podía haber sido el primer gol del partido. Ahí está de nuevo Fernando sacándolo. Ahora salió bien el cancerbero Rubio. Y consiguió despejar el balón. No obstante llegó también el sanpedreño Fintrano. Pero ahora va a ser el lateral derecho Fortu. El que quería jugar con su compañero de equipo Tomás. Sin embargo le metió la pierna Fernando. Y de nuevo el balón. Que se pierde favorable al Villacarrillo. El largo buscando a Samar. Que todavía no ha entrado. Y esperemos que tampoco entre. Ojo que ha sido mano. Le ha visto el auxiliar. Que el auxiliar. El auxiliar. Es natural también de San Pedro. Estuvo jugando hace varias temporadas aquí en el San Pedro. En la época de siendo presidenta Ana López Gil. Y que por razones de estudio. Se ha ido a Granada. Y sigue con su afán de. Llegar de colegiado. Y está haciendo de auxiliar. Y ha venido otra vez. Ahora el largo. El que juega es Carvajal. Directamente a las manos de Rubio. El balón que podíamos decir de portero a portero. Y es Antonio el que recupera. Buscando a Lucas. Lucas a Romero. Está atrás de nuevo. En el capitán Lucas. Carvajal. Adrián. Ya terreno. Del Villacarrillo. No ha podido controlar. Y el balón. Lo pondrá en juego Michael. Michael se apoya. En. Y va Juan Ángel. Juan Ángel. Atrás para Michael. Y el balón fuera ahora para el San Pedro. Sergio. Que al final dejará para que sea. El hoy lateral derecho. Y titular. Adrián. El que lo ponga. Jorge Carrerilla. Vamos a ver si. El largo buscando. Como no. La cabeza. De. Cintrano para prolongar. Pero ahí está Cintrano. Llega Barrio. Barrio. Se abría. Hacia la posición donde debería de encontrarse. Fernando. Y el balón que se ha perdido. Por línea de meta. Pues se cumplen ya los diez primeros minutos de este partido. Sigue llegando. Gente al municipal de San Pedro. Y sigue también el resultado inicial de cero a cero. Hoy también me imagino. Que las carreras de ese gran premio de Jerez. Habrá hecho que muchos sanpedreños. A los cuales le deseamos suerte. En la carretera hayan ido a presenciar este partido. El balón que ya está en movimiento en el círculo central. Es Antoñín. El que quería controlar. Lo hace sobre la subida del lateral Tomás. Y el balón se pierde para el San Pedro. Romero. Buscando. Abriendo a Lucas. Lucas abriendo. A Carvajal. Los dos centrales. Y ahora vuelve al lateral derecho Adrián. Adrián que busca la llegada de Borja. Borja que no abre. Tampoco Samar. La anticipación de Sergio. Y el balón. Que se va. Por línea lateral para el Villacarrillo. Es Michael. Al Michael lo hace sobre Antoñín. Antoñín se la lleva bien bien Cintrano. Ojo Cintrano. Ahí le salen dos al paso. Al final rebotó el balón en Niza. Y el segundo saque de esquina. Favorable a la Unión Deportiva San Pedro. El tercero. Todos por banda derecha. Y Fernando. Esta vez con los dos brazos arriba. Vamos a ver si el cambio táctico da provecho en el resultado. Lo hace ahora el segundo palo. Ahí llega Sergio. Barrio. Y el balón rozó. El travesaño. En Belda el primer palo ha ido al segundo. Y ese saque de esquina que ha estado a punto de llegar en el primero. Es Fortu. El que quiere jugar. Ahí metió la pierna Barrio. Ojo que quiere llegar Samar. El jugador de color. Uno de los jugadores de color. Que al final consigue ojo central. El Adi. Y a punto ha estado. Aunque el balón salió fuera. Pero no obstante Carvajal no se fiaba. Y ahí está controlando. Nosotros no hemos visto mano. Pero los jugadores sí. Y no sé. Ahora el colegiado que se dirige hasta Antonio. No conoce. Como es la primera vez que viene. No reconoce que Antonio habla siempre. Y habla solo. Va siempre luchando contra sus compañeros. Contra los adversarios y contra el mundo. Y el balón que se ha señalado. Esa falta de mano de Borja. Que nosotros no la hemos visto. Es la oportunidad de Eddy. La falta que la saca Fortu. Se resbala. Fortu. No obstante se recupera. Le sale al paso Romero. Y qué bien. El cruce certero, preciso y precioso de Romero. Y el balón lateral para el Villacarrillo. Es Michael. 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 Michael saca sobre Sama. Se resbala. Despeja como puede Romero. Recupera. No obstante Juan Ángel. La pierde. Ahí está Fernando queriendo jugar. La pierde. Recupera Sergio. Viene Sergio haciendo los 360 grados. Y al final le hacen falta. Y así muestra el colegiado. Carvajal. Que no quiere perder tiempo. Buscando el largo. Ah. Núñez. Pero el balón llega a las manos de Rubio. Ahí Rubio bota. Al final saca el largo. Un equipo que se desplazó ayer tarde. Hasta aquí en nuestra capital. Para pernoctar en el hotel El Rodeo. De Marbella. Y estar descansados para el partido de hoy. Esperemos que noten también en el viaje. Porque hoy es un partido decisivo. Para el San Pedro. En estas aspiraciones. Ganando los tres de casa. Se pueden perder los de fuera. Aunque si se pierde uno de casa. Si se gana el de fuera. Se recupera la posición. Pero es mejor ganar los de dentro y los de fuera. Y mientras más pronto mejor. Ahí está el primer saque de esquina favorable. Al Villacarrillo. Va a sacar Tomás. Hasta seis hombres tiene el Villacarrillo. Despeja Cintrano. No llega Fernando. Balón que lo puede recuperar Juan Ángel. Juan Ángel buscando a Tomás. Tomás que quiere centrar al piquito del área. Ahí metió la pierna Barrios. Y el balón lateral a la altura de la línea media. Terreno ya del San Pedro. Para que sea el Villacarrillo. Borja que se ha cambiado de botas. Ustedes a lo mejor no la han visto. Pero ahí vuelve ya por el centro del campo. Y a ver si con estas no se resbala. Y consigue los últimos goles que ha marcado. Seguía haciéndolo. Quince minutos de esta primera mitad. Sigue el cero a cero en el marcador. Ahí está. Ahora Carvajal. Carvajal buscando a Barrios. El pivote de los cuatro defensas. El canalizador del juego del San Pedro. Hoy ausente también Álvaro. Que por cinco tarjetas se pierde este encuentro. Por ese partido de sanción. Ahí está Lucas saltando. El balón para Barrios. Barrios buscando a Fernando. Fernando se la pide Romero. Hacia Romero va el balón. Romero que juega sobre Fernando. En la misma divisoria. Romero a Sergio. Sergio a Borja. Borja que no llega. Se anticipa a Niza. Y Niza en el largo. Fuera para el San Pedro. Bueno vemos que hay un paraguas sacado. Pero yo creo que es para protegerse ahora ya. Más bien del sol. Porque no vemos el entrenador del Villacarrillo. Que de pelo no andan muy bien. Vemos que está ahí tranquilamente. El señal de que no está lloviendo. Ojo ahora. Reclamaban fuera de juego. Ahora lo muestra el Liniers. Y ahora es Almanza. El que ha caído al suelo. La falta en ese salto con Borja y su compañero Niza. Que es favorable al Villacarrillo. Será Niza. El encargado de hacerlo. Niza sobre Almanza. Almanza que da unos pasos. Y busca banda izquierda de Eladi. Eladi que se resbala. El corte es de Adrián. Balón en un Tullamía. Ahora se queda suelto. Y es el último Adrián el que ha querido. Pero el balón se ha perdido por línea de banda. Un equipito el Villacarrillo. O un equipo. Que está bien armado. Que está jugando su partido. Y vamos a ver si impone otra velocidad. El San Pedro. Buscando conseguir. Pronto. Abrir. El marcador. Y ahí está Núñez. Cortando sobre Sergio. Sergio buscando. Ah. Cintrano. Ojo que el portero estaba fuera. Cintrano que se mete. Se para. Ahí. Quería lanzar sobre Borja. Pero la anticipación. Ojo que corta Fernando. Fernando que la pierde. El árbitro que no pita nada. Y ojo a Antoñín ahora. Quería jugar. Pero Sergio. Se lo ha impedido. El balón para Adi. Que bien el cruce. De Adrián. Y el balón fuera. Reclamaba en falta. El árbitro dice que no. Y es. Michael. La pide como siempre a Antoñín. Sin embargo va a jugar sobre Samar. Samar a Eladi. Eladi que se va. De Adrián. Ojo que este es un jugador muy peligroso. Pero ahí está. La veteranía de Carvajal. Y el segundo saque de esquina. Favorable al Villacarrillo. Anteriormente por la banda derecha. Esta por banda izquierda. Eladi que no se da prisa. Hay ahora dos dentro del área. Dos jugadores dentro del área. Samar. Y de la OZ. Y cuatro que llegan. Llega también Almanza desde atrás. Un hombre alto. Buscando la sorpresa. Pero ahí está Carvajal despejando. Ojo que el balón se queda suelto. Y el balón que llega al final. A los pies de... Creemos que es de la OZ. Y en el minuto 19. El Villacarrillo. Que se adelanta. Minuto 19. Un gol. Y vamos a ver. ¿Quién ha sido? Pues ha sido el número 7. Tomás. 0-1 en el marcador. Ese fallo defensivo. Y Tomás con el número 7. Acaba de conseguir aprovechar... Bueno, pues es una de las cosas que... El Sampero nos tiene acostumbrados durante toda la temporada. A ir siempre... Nadando aquí contra Corrientes. Pero al final... Le va bien. Pues vamos a ver si... Queda todavía un mundo. Todavía quedan... 25 más los que descuente. Más los 45. Pues vamos a ver... Los jugadores del Villacarrillo. Que han saltado de alegría. Y ahí está el largo buscando... La llegada de Fernando. Pero la anticipación de Fortu... Que de cabeza la deja sobre Rubio. Rubio a Fortu. Fortu en largo para el cruce ahora. Y la anticipación de... Lucas. Lucas a Romero. Se interpuso. Tomás. El autor del gol. O Tomás. Y... El balón para Romero. Romero a Fernando. Fernando al pecho de... Borja. Balón que se pierde fuera. De nuevo... El San Pedro que lo pone en movimiento. Ahí está Antoñín. Buscando... La salida de nuevo. El cruce. La falta que le hacen a Cintrano. El árbitro que no la ve. El balón que rebota de nuevo en Niza. Y favorable al San Pedro. Donde llega Romero. El lateral Romero. Diego Romero. Para sacar. Parece que esto ha animado también a los espectadores. Que ya empiezan a animar por lo menos a los jugadores sanpedreños. Ahí está Romero. Para nosotros desde aquí. Corner. Para el árbitro que está más cerca. Ha pitado. Que será saque de banda. Y favorable al Villacarrillo. Es Fortu. El que lo pone en movimiento. Un balón que corta. En el círculo central de los jugadores. Ojo a Samal. Que mandan banda izquierda. Ojo al peligro. No hay fuera de juego. Atención el Adi dentro del área. La anticipación de Adrián. Qué bien. Adrián. Qué bien Adrián. Y... Ha evitado. Mandando el balón a Corner. Empate a Corner. Tres por cada bando. Pero qué peligroso es el Adi. Cómo se le dejen unos metros. La misma jugada. La misma posición de jugadores. Pero esperemos que esta vez despejen bien y contundente. Y así lo hace. Es Nuñe ahora. El que busca por banda derecha. A Borja. Ha esperado tanto que se le ha anticipado el capitán Fortu. Y... El balón. Ha cometido falta Borja. Será para el Villacarrillo. Michael. Michael. Buscando la llegada de Tomás. Control de Tomás. Muy bien. La presión de Fernando y de Romero. Que le van agobiando. Ahí un poco. Qué bien Romero. Al final el apoyo de Fernando. Y entre los dos consiguen sacar el balón. Aunque es Fortu. El que lo envía fuera de banda. Ahora el que juega a favor del resultado es el Villacarrillo. Con ese gol. Conseguido en el minuto 19. La salida de un córne. Ahora ahí podría llegar. Pero está el número 5. Almanza. Que no da tiempo. A que controle Borja. Y mande. Al río. Había pitado con anterioridad. Falta favorable al San Pedro. Y será el capitán Lucas el que lo ponga en movimiento. Estamos en el Ecuador de la primera mitad. Casi 24 minutos y pierde el San Pedro 0-1. Es Lucas el que lo saca sobre. Cintrano. Cintrano a Borja. Disparo al final de Cintrano. Y que se pierde lejos. Aunque no mucho. Del poste derecho del Meta Rubio. Ahí está Rubio sacando. Cómo no. Ahí es el sitio de Barrios. Barrios ahí. La presión de Cintrano. Qué lástima que podía haber dado. En el banderín de córne. No ha sido así. Y el balón que vuelve a las manos del canserbero Rubio. Ahí está. En saque. En la recuperación por parte de la defensa del San Pedro. Balón al círculo central. Ahí llega Barrios. Donde es dueño y señor. La anticipación de José Ángel. Pasando a Eladi. Ojo a Eladi. Ojo a Eladi. Que se va de uno. Que se va de dos. Que se va de uno. Que se va de uno. Y el remate de Samar. Y el gran paradón de Antonio. Qué jugada de Eladi. Qué jugada de Eladi. Y Samar dispara. Y Antonio para. El balón. Núñez. Núñez ahí jugando. Intentando balón que está entre Almanza y Cintrano. Cintrano buscando la espalda. Qué lástima. Sí. Ha sido la mano de Almanza. Y ojo que Almanza va a ver cartulina amarilla. Almanza que ve cartulina amarilla. Por haberse llevado el balón con la mano. Pues era una jugada clara para Borja. Y vamos a ver si el San Pedro se anima. Consigue igualar y remontar este marcador. Será el encargado siempre de esta banda. Por ser izquierdo el lanzamiento de las saltas. Solo atrás Adrián y Carvajal. Y ahora todos buscando hasta seis, siete, ocho jugadores del San Pedro. Buscando el remate. Mini barrera de dos jugadores por parte del Villacarrillo. Barrios que presiona hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver si busca un rechace por ahí. Al final la cabeza del capitán Fortu. El balón a Sergio. Las espaldas de Samar. Y el balón fuera para el San Pedro. Ahí está Sergio. Sergio buscando a Barrios. Y falta favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Que nos vamos acercando. Pero se va llevando peligro. Ellos lo han hecho dos veces. Y con bastante peligro a la primera. En el 19-0-1. Y esa jugada del Adi. Hace unos minutos. Que Samar en boca de gol disparó. Pero ahí salieron los reflejos del cancerbero Antonio Díaz Gavira. Que evitó lo que ya se cantaba como el 0-2. Carvajal que saca. Despejó al Manza. Y el balón. Lateral de nuevo para el San Pedro. Carvajal que vuelve a su posición. Y deja para que sea. Romero el que saque. Romero buscando a Cantizano. Cantizano atrás buscando la prolongación de Borja. Ahora de nuevo. Esas faltas o minifaltas. Como se podían decir. Iludiendo un programa de televisión. Y claro. Con el marcador a su favor. Estos jugadores. Van a perder un mundo. Ahí estaniza en el suelo. O en el césped. Que hoy parece que bien cuidado. Está cortado. Cosa que hace dos días. Parecía una huerta. Pero al final. Habrá llegado esa máquina. De corta césped. Y dentro de lo posible. El campo está en buenas condiciones. Los aficionados. El delegado. Y el segundo entrenador del San Pedro. Le dicen al árbitro. Está perdiendo mucho tiempo. El cancerbero Rubio. Ahí está Rubio sacando. Y ahí está como no. El de siempre. Miguel Ángel Barrios cortando. Ahí está Borja cortando. Vamos allá. Aquí puede haber algún peligro. Ahí está Borja que se la lleva como puede. Pasando a Borja. Ojo. A la falta. Y también. Tarjeta amarilla. Para el número siete. Tarjeta para el número siete. Tomás. El árbitro ha dicho que podía entrar el masajista para atender al número 6 Antoñín. Había quedado en el terreno de fuego. Aunque ustedes no lo estén viendo. En el terreno donde se ubica la Unión Deportiva San Pedro. Y nuestras cámaras pues se están siguiendo ahora mismo al lugar donde se está produciendo esta falta. Y ahí está Carvajal. Que nos tiene acostumbrados también a unos lanzamientos certeros precisos. Y ha conseguido más de un gol en esta temporada desde esa posición. Esperemos que haya suerte en esta ocasión. Antoñín, que al ser atendido, tiene que abandonar el terreno de juego para pedir el correspondiente permiso. Aunque no puede entrar, según el reglamento, hasta que de nuevo el balón esté otra vez parado. Aunque anoche veíamos en un equipo de primera edición que el colegiado, el partido de Villarreal con el Barcelona, lo autorizó cuando no podía hacerlo. Según la reglamentación. Pero bueno. Doctores tiene la iglesia. Y en este caso también árbitros que no se sabe en el reglamento. Hasta que no empiece la jugada. Ahí está Carvajal para el lanzamiento. Y esta vez muy alto, muy alto. Ahora sí que se le autoriza la entrada de Antoñín. y el balón que se va afuera. El balón en movimiento. Ahí está. Fernando a Romero. Romero a Fernando. Fernando buscando a Borja. Buen control de Borja dentro del área. Le empuja. El árbitro dice que no pasa absolutamente nada. Y ahí está jugando Almanza. Atrás sobre su portero. Este hacia Juan Ángel. Juan Ángel que la pierde. La controla Cintrano. Que viene de posición antirreglamentaria. Una gili jugada que se han inventado este año los colegiados. Y el balón que será favorable al Villacarrillo. Se llega ya a la primera media hora. 0-1 en el marcador. Mal resultado para el San Pedro. Aunque seguirá comandando como lo ha hecho a lo largo de estas 30 jornadas. Salvo la segunda que por lo que la verdad perdió en favor del Villacarrillo. Esa primera posición. y ahí está ahora lanzando. Ya no hay uno. Ya hay dos balones dentro del área. Ojo que uno viene de vuelta. y ahí está el capitán Fortu. El que busca el lanzamiento. Lo hace apoyándose en Tomás. Metió la pierna Romero y el balón fuera para el Villacarrillo. Ha adelantado unos metros Fortu. Fortu buscando de nuevo a Samar. La anticipación de Lucas. Lucas sobre Fernando. Fernando en largo buscando a Cintrano. La anticipación de Niza. Control de Juan Ángel. Juan Ángel a Tomás. Pero ahí estaba Fernando. Ojo que la pierde Fernando. Ojo a la contra. Tres para tres. Que se la lleva. Que se la lleva. Que entra dentro del área. Que vea el Adi. Y qué bien Adrián cortando. Ojo que se entretuvo. Ahora Adrián y Sergio. Y a punto ha estado de llegar otro peligro. Ahora el balón largo y el peligro llega hacia Rubio que tiene que salir. La duda de Romero si la cogía de Rubio que diga. Si la cogía con la mano, ¿no? Y el balón que ha salido favorable al San Pedro. 33. De nuevo dos balones. Vamos a retirar uno. Y es Romero el que lanza. Romero. Ahí está Antonio. El que hace de portero el que hace de muchas cosas en el club. Regañándola a los jugadores diciendo que hay que marcar ya. Pues ahí está el lanzamiento. La recuperación de Núñez. Se la pide Adrián. Adrián que recorta el Adi. Pasa a Núñez. Núñez quería jugar con Borja. La anticipación de Michael. Atrás Adrián. Adrián buscando el piquito del área. Ahí llegó Fernando buscando la prolongación hacia atrás pero Romero no estaba por ahí. Y el despeje es de Niza. Niza. La anticipación de Barrios que ahí es el Kaiser de toda esa zona. Balón al círculo central. La baja Adrián. Adrián buscando a Sergio. Sergio que controla. Ahí la anticipación por unos segundos. Ojo que llegaba tarde Adrián. Samar que la pierde. Es Barrios. Y ahora el San Pedro parece que quiere controlar los aficionados que lo animan. Es Carvajal buscando a Fernando. Fernando a Sergio. Sergio sobre la entrada de Romero. Vamos a ver si llega Romero. puede llegar puede centrar pero al final cortó Fortu. Fortu buscando a Tomás. Tomás la anticipación de Barrios. Barrios a Tomás y el balón para el San Pedro. Saca Romero la anticipación de Antonín. Juan Ángel. Tomás. Tomás buscando a Samar que no ha participado pero la vez que lo ha hecho de verdad que ha creado mucho peligro pero las manos de este guardameta que está despejando ahora evitaron el segundo tanto. Es Lucas. Lucas en largo. Cortó la defensa del Villacarrillo. Balón que vuelva Lucas. Lucas a Romero. Demasiado alto. Y el balón lateral para el Villacarrillo. Es Carvajal el que ha despejado ahora el balón que ha dado en la pared y al final no ha vuelto dentro del campo pero todavía detrás de las gradas que hay en preferencia. Se ha echado otro balón y Fortu para sacarlo. 36 9 para el descanso 0-1 gana el Villacarrillo. La anticipación de Carvajal a Sergio. Sergio sobre Borja Borja de cabeza se la lleva buscando la salida ¿qué gol puede ser? ¿qué gol puede ser? Arriba. Qué bonito qué bonito ha sido la vaselina viendo Borja que estaba rubio adelantado pero se despejó se fue alto ese balón. hubiese sido el gol de la temporada en el municipal rubio sacando control de barrios barrios hacia la cabeza de Niza Niza buscando a Tomás Tomás a Samar Samar que se equivoca el balón que da a él y es el balón favorable a la Unión Deportiva San Pedro Antonio que corre como un gamo buscando los balones este sí que no quiere perder tiempo y ahí está el balón de nuevo a las botas de Samar el que despeja es Carvajal la anticipación ahora en globo de Adrián balón para de la hoz ahí queda falta de Antoñín falta de Antoñín sobre Borja a la altura del círculo central aunque ya en terreno del Villacarrillo Samar que está incordeando y es Samuel ahí está que bien la falta de Carvajal a Cintrano y el remate de Cintrano a las manos de Rubio la falta favorable al San Pedro ahora y ya está el balón en movimiento Carvajal Carvajal buscando de nuevo la subida de Cintrano pero ahí está anticipándose Rubio Rubio sobre Michael Michael en largo buscando a nadie puesto que ahí ellos están atrás en ese 4-4-2 clásico en casi todos los equipos y buscando esa oportunidad que se le pueda presentar ahora el balón para Sergio Sergio se la ha pedido Fernando pero no le ha llegado tendrá que trabajar duro un mané en el descanso para cambiarle el chip como pasó en Rincón y conseguir que los tres puntos se queden en casa es ahora Lucas el que manda el balón fuera ellos no tienen prisa y el balón que se pierde bien protegido por línea de meta Antonio que lo coloca Antónico en el pie adelantando el balón a Lucas Lucas a Carvajal Carvajal a Lucas buscando que se muevan los compañeros lo hace Barrios Barrios sobre Sergio Sergio atrás sobre Carvajal Carvajal ahora buscando banda izquierda sobre la llegada de Fernando vamos a ver si Fernando llega llegó 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 se resbaló que lástima que lástima que lástima que lástima el control de Fernando que fue muy bueno que se resbaló y que al final el que va a poner el balón en movimiento es el cancerbero Rubio Rubio que se toma el tiempo pierna derecha círculo central ahí está Antoñín la pierde para que sea Lucas el que controle pasa sobre Romero Romero a Barrios las dos R Romero buscando a Barrios pero no llega y deja que sea un jugador de ellos el capitán Michael el que ponga no Fortu el que ponga el balón fuera ahí está Barrios buscando el centro cambiando sobre Núñez Núñez atrás Adrián Adrián que se confunde recupera no obstante Sergio Sergio para Núñez Núñez que tiene la presión toda la tarde agobiante de Michael hacia Adrián Adrián buscando a Lucas Lucas buscando a Cintrano la anticipación de Michael el balón que lo va a lanzar Fortu el capitán para que sea atendido de nuevo Almanza no Almanza efectivamente Almanza pero claro como le saque tarjeta lo expulsa minuto 41 ya para 42 fuero a uno en el marcador el balón ya en movimiento la cabeza de Sergio el balón arriba de Lucas ahí al salto está Barrios también de la OZ de la OZ que se anticipa también Fernando que da y el balón que se pierde casi casi en la línea divisoria de ambos terrenos de juego favorable al Villacarrillo que sigue ganando minuto 42 de la primera mitad por 0 a 1 aunque en San Pedro también ha tenido oportunidades para igualar este partido ojo a Carvajal la presión de Samar dejó la ley de la ventaja pero al final como la perdía el jugador del San Pedro ha pitado la falta de Samar sobre Carvajal Balón para Romero Romero para Fernando Fernando por banda izquierda centra centra y el centro se ha ido fuera cuando estaba Núñez estaba Borja y estaba Cintrano tres buscando primer palo centro de portería y segundo palo ese centro de banda izquierda de Fernando Rubio que lo pone el balón que ha dado en la cabeza de Barrios Antoñín que pedía falta y el colegiado que dialoga con el letrador del Villacarrillo y será Michael el que ponga el balón en movimiento Michael busca el Adi la anticipación de Núñez balón para de la Hoz y el balón fuera para que sea Adrián el que lo ponga último minuto de esta primera mitad malo que quiera descontar el colegiado seguramente un minutito nos dará vamos a ver si conseguimos el empate sería un gol psicológico que puede dar mucha moral a los jugadores sanpedreños ahí está Adrián Adrián de tacón quería juzgar a Núñez el balón que viene rebotado sobre Barrios Barrios el largo buscando a Ángel Ángel no perdón a Fernando Ángel está en el banquillo pero ahí está Rubio certero arbitrando Rubio sacando la cabeza de Romero balón para Antoñín control de Antoñín la presión de Sergio se va en primera instancia balón para Juan Ángel Juan Ángel que la pierde la recupera Fernando Fernando a Cintrano vamos Cintrano ya le tiene delante decía Anteniza se la deja atrás centra ahí llega Sergio controla Borja Borja atrás para Barrios Barrios abriendo para banda derecha se le quedó pequeño y corto balón que recupera en defensa Adrián sigue el peligro Núñez Núñez a Barrios todo banda derecha que bien jugando sobre Núñez Núñez que puede centrar córner cuarto córner y el definitivo se acaban de cumplir el minuto 45 de esta primera mitad y vamos a ver si conseguimos aquí el gol del empate Fernando brazo derecho levantado Borja que sale balón que no llega al portero balón que queda muerto ahí se queda solo penalti 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 por Dios increíble increíble señores el penalti más claro que hemos podido ver el penalti que hemos podido ver pero que el árbitro no lo muestra vaya penalti que se ha tragado el colegiado nos quedamos callados viendo porque veíamos a los jugadores suplentes increpándole al linier de esta banda que es de San Pedro Alcántara y que lo ha visto más claro que ninguno como ese penalti clarísimo no lo ha pitado el colegiado vaya 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 ahora de nuevo el San Pedro vamos a ver Núñez Núñez Borja Borja que se queda solo le sale al pase de A había divlado conseguida Rubio y la pierna de Michael que manda el balón a Cornell el quinto ahora el linier seguro que está indicándole algo de los auxiliares de los banquillos y alguna tarjeta vamos a ver viene a hablar con León que hace y el delegado y aquí le va a mostrar la tarjeta a Ángel le muestra la tarjeta parece que ha sido Ángel Ángel el que le ha visto la tarjeta amarilla tarjeta amarilla pero lo más gracioso del caso que el linier es de San Pedro bueno vamos a ver este córner si nos da aquí resultado saltó el portero balón que queda muerto salta Antoñín balón que queda despejado ahí y ahí lo recupera Samar la presión de Borja corriendo ojo a la contra ojo a Eladi que no es este jugador no me fío busca Samar Samar que dibla ojo a Samar y el segundo lo que podía haber sido el empate se ha puesto el gol en contra minuto ya 48 y Samar consigue el 0-2 de un empate pasamos al 0-2 en ese gol que lo acaba de conseguir Samar increíble 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 un penalti que ustedes a través de las cámaras de San Pedro lo verán mejor que yo pero lo he visto muy claro muy claro y el final de la primera mitad final de la primera mitad esto que se le pone bastante complicado al San Pedro pero mientras tanto vamos a dejar unos minutos para la publicidad y volvemos cuando comience esta segunda mitad en San Pedro Municipal San Pedro 0 Villa Carrillo 2 ahora en Pulla Tiendas en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara también encontrará exposición y venta de cocinas visítenos en Pulla Cocinas le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina en Pulla Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos en Pulla Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy & Boss visítenos en Pulla Cocinas en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida Bueno pues ya buenas tardes de nuevo y aquí están de nuevo los colegiados una vez que este auxiliar y el árbitro principal han pedido la protección de la policía local acaban de llegar las dos fuerzas públicas y vamos a ver si le voy a decir con cuántos minutos de retraso pues son ya las 3.21 pues con 21 minutos de retraso va a comenzar esta segunda mitad que tengan suerte y que tengan suerte también los jugadores de San Pedro porque vamos a ver creo espero equivocarme bastante tarjeta ahora calienta ahora calienta ahora dice que no pueden calentar en esa izquierda los restos así que de verdad de verdad esto es un circo por mucho no Sergio no protestes no protestes que te la sacan no protestes que te la sacan esto es silencio los jugadores hay que ir tener calma y esperar comienza esta segunda mitad lo ha hecho ya la Unión Deportiva San Pedro ahí está Adrián buscando a Lucas Lucas en el círculo central buscando a Sergio el control que llega hasta Adrián cortó Almanza balón que recupera a Sergio Sergio buscando la llegada de Tantitano no se produce y es el Meta Rubio el que controla y claro del posible empate a 1 al 2-2 al 0-2 pues imagínense ahora si han perdido tiempo ahora perderán mucho más ojo que el balón queda suelto ojo que el Adi es peligrosísimo que dispara a Adri y que el balón se va afuera vamos a esperar ya está el balón en movimiento el San Pedro que no quiere perder vaya entrada del capitán Fortu y ahí está Barrios poniendo el balón en movimiento lo hace aunque quería darle rosca no le ha tomado el balón y será el capitán Fortu el que ponga de nuevo el balón en movimiento Fortu en largo buscando a nadie porque se anticipa Lucas Lucas para Barrio Barrios a Romero Romero en largo buscando la llegada de Cantizano balón que queda suelto vaya lo que hay ahí ahora aliada y al final llega Romero nada ahí hay de todo y al final falta favorable al San Pedro ahí había de todo Sergio que pide cabeza Lucas que se enfrenta con Samar Lucas que eso es lo que van buscando no hay que caer en la provocación y espero si tienen suerte ustedes de ver el vídeo en Youtube si lo ponen que hay por ahí algunos espectadores que tienen cámara de esta puedan ver ese claro penalti que se ha tragado el colegiado y que no me cansaré de decirlo el balón ahí está Carvajal Carvajal buscando el apoyo de Sergio Sergio que quiere abrir por banda izquierda sobre Adrián Adrián en largo buscando a Cantizano y ahí está cortando como puede Michael el balón que se pierde fuera ahí está Antonio corriendo como una exhalación me indica la compañera Elena que sí que lo van a colgar en Youtube pues ahí podrán ver ese penalti clarísimo indiscutiblemente que los dos goles que ha marcado Villacarrillo han sido goles clarísimos y que está haciendo su partido y que no hay nada partido totalmente limpio y también están aquí el presidente y algunos directivos y las atenciones que han tenido con nosotros nos han traído hasta unas botellitas de aceite y a los jugadores y al trío arbitral también le dan unas más grandes de aceite virgen de las tres olivas o no sé qué que es el que patrocina este equipo es decir que problemas ninguno Samar que de tacón quería jugar pero el que corta y despeja la defensa es Carvajal el balón que viene hasta el capitán Fortu Fortu que ya despeja como puede ahí está el balón hacia Samu lo pierde Fernando que se va bien Fernando Fernando buscando la llegada ahí de Cintrano desde atrás cortó Borja Borja que quería jugar pero ahí salió Almanza balón a Adrián Adrián que quiere jugar pero ahí cortó Michael balón a Eddy este sí que es un buen jugador Eddy el balón se le va fuera tres minutos ya para cuatro de esta segunda mitad y sigue el resultado adverso al San Pedro sería y no lo quiero decir la segunda vez que perdiese el San Pedro no lo quiero quedan muchos minutos en esta en esta liga puesto la primera fue con el fue en Girola y ahora está tocando al Villacarrillo pero todavía queda mucho tiempo y en cuanto se consiga el primero dentro vendrá a continuación el segundo así lo ha hecho con anterioridades y ahí está Adrián para poner el balón en movimiento lo hace buscando a un compañero ahí está Antoñín en el suelo ojo a Borja disparó Borja el despejó como pudo Almanza y el balón que se pierde fuera y otro jugador que queda tendido en el terreno de juego pérdida deliberada de tiempo pero el Linier ya tiene calambres pues en fin se levanta porque no tiene absolutamente nada pero ha ganado unos 30 segundos también al cronómetro que eso también es bueno para su equipo ahí está Adrián en largo buscando a un compañero ahí el balón rebotado a Sergio el disparo de Sergio sin fuerza las manos de Rubio Rubio en largo buscando a Eddy Eddy tiene la presión de Adrián viene Núñez a defender ahí está Núñez como un jabato ojo que se va Eddy que de nuevo recupera Adrián Adrián buscando a un compañero no lo encuentra despeja sí que viene desde atrás como una desalación Fernando ojo a Fernando Fernando que tiene a Borja tiene a Cintrano por la izquierda llega va a llegar Núñez hacia el balón vamos a ver si llega Núñez y centra lo hace muy mal muy mal y al polideportivo el balón aunque vuelve inmediatamente al campo Rubio que no se había dado cuenta ahora sí ya lo hace y ya son cuatro las policías locales que hay en el pasillo de entrada al municipal sanpedreño Rubio que lanza ahí está el balón que se queda suelto es Cintrano Cintrano el que quiere hacer su jugada individual le sale al paso Michael y el cruce de Almanza y el balón fuera de las instalaciones del municipal ya está el bueno de Antonio corriendo y ahí está Fernando saca Fernando no llega Barrio balón que viene rebotado no obstante ya está Fernando el balón de Fernando Borja no estaba gol pero al final ahí está el auxiliar de la banda de preferencia el que indica que Borja estaba también en posición antirreglamentaria Ángel que está haciendo ya ejercicio de calentamiento también está haciendo Samuel y Pizarro los tres puntas que tiene el San Pedro están ahí calentando para dar más mordiente a este ataque ahora otra vez balón largo a Cintrano sale Rubio y el balón al río este sí que no lo libra nadie ese ha ido al río menos mal que como llevamos varios días de descanso de lluvia no lleva mucha corriente y es posible que el bueno de Antonio lo recupere si no pues aparecería en Melilla o en cualquier zona de Marruecos ahí está sacando el San Pedro balón que queda suelto no llega el Núñez y es Almanza el que despeja balón fuera de banda piden otro balón aunque prohíbemos a una señora que ha salido dispuesta a Charlo y ahí está Adrián para sacarlo a Sergio Sergio se entretiene busca el piquito del área ahí despeja Fortu balón para Antoñín ahí sale Niza balón a Samar la anticipación de Lucas el corte de Carvajal ahí está Cantizano prolongando el balón hacia Fernando Fernando que se va a banda izquierda vamos a ver si penetra ahí metió ahora bien la pierna por dos veces el defensa Fortu y el balón para la Unión Deportiva San Pedro que va a efectuar su primer cambio minuto nueve de esta segunda mitad cincuenta y cuatro se va el Núñez con el once y entra nueve Ángel otro delantero más buen partido de Núñez en esa banda derecha pero ahí Ángel lo que sí tiene que tener cuidado puesto que la primera intervención ha sido acertada puesto que ha estado un poco incordiando al meta y ha perdido el balón ahí está el capitán Fortu el largo buscando a Samar la cabeza de Lucas un balón para Romero el que se la lleva es Juan Ángel pero ahí están como colosos ahora la defensa del San Pedro balón hacia el círculo central ahí Ángel atrás buscando la llegada de Borja Borja le sale al paso de Lari que lo mismo está que de delantero que de interior que de extremo izquierda el balón que viene despejado hasta la línea divisoria de ambos terrenos es ahora por fin Romero que le ha costado controlar el balón el que lanza a la otra banda ahí Adrián el largo buscando a Fernando es Fortu que corta la llegada del autor del primer gol Tomás le sale al paso le sale al paso Romero Romero uy que intenciones más malas tenía Tomás de lanzar con la pierna y buscar la falta y el Villacarrillo que parece que también quiere efectuar porque vemos nervioso al entrenador buscando un cambio Ángel que se quiere ir la obstrucción de Almanza que la pide el local Ángel pero no consigue nada ahora es Borja Borja que se quiere ir de Eladi al final no puede irse de atrás para que sea Adrián el que más en el largo mete la cabeza Almanza llega el balón a Sergio Sergio llegaba Cintrano que quería ver desde atrás a Fernando pero este Villacarrillo se encuentra bien posicionado muy buen equipo creo porque es difícil decir el mejor uno de los mejores que ha pasado por este municipal Sanpedreño y va a efectuar su primer cambio en el minuto 12 de esta segunda mitad creo que se va el número 7 y ahí está Romero centrando ojo que ha despejado la defensa salta Cintrano Cintrano Ángel Ángel que la baja dispara como puede queda suelto llega Fernando Fernando a Borja Borja que dispara fuera reclamaba mano de un defensor este no la ha visto y el balón que se pierde fuera Rubio que la va a sacar lo hace pierna derecha dando el recién entrado ha entrado el número 15 Bibi y se va el número 7 Tomás balón que lo pone en movimiento el San Pedro Sergio de cabeza buscando a Fernando Fernando mete la cabeza el número 2 y capitán Fortu y ahí está el balón para Barrios vamos a ver Barrios ahí controlando círculo central para Carvajal Carvajal buscando la llegada de Lucas el balón que queda suelto pero el disparo de Cintrano se va afuera hemos visto también que ha entrado hacia los vestuarios el jugador Pizarro posiblemente sea el segundo cambio que realice la Unión Deportiva San Pedro vuelve ya Pizarro seguramente ha ido ya por su camiseta de titular la número 10 y ahí está el balón en movimiento tropieza uno con otro balón para el San Pedro es Fernando por dos veces Fernando a Lucas Lucas atrás para Carvajal Carvajal busca a Romero Romero a Lucas Lucas a Fernando la anticipación de Fortu Fortu buscando al recién entrado Vivi y ahí está recuperándolo el San Pedro estaba notando el cambio y ahí está Samar buscando la velocidad del Adi ahí viene casi muchísimo del peligro ojo que el control no le ha salido bien Antonio y los nervios empiezan a apoderar de los jugadores sanpedreños llega Michael para sacar de banda y ahí está la falta favorable a la Unión Deportiva San Pedro es Adrián y como les decía Pizarro ya está dispuesto a salir balón que recupera el Villacarrillo Antoñín buscando a Eladi Eladi buscando la llegada de Vivi por la banda derecha el corte es de Romero balón que viene al pecho de Antoñín recupera Barrios y el colegiado indica falta favorable al San Pedro la fuerza pública los dos que vienen en moto como han visto que todo está tranquilo abandonan esperemos que sin problemas porque no pasa absolutamente nada las instalaciones de este municipal balón largo sobre la llegada de Vivi y el lineal que indica fuera de juego ahí está Andrés Vergara delegado del club pidiendo el cambio minuto ya 16 quiere decir 61 y va a entrar Romero y parece que Adrián quita a un defensor y saca Adrián para jugar defensa de 3 para bajar Lucas Romero meterá a Sergio de como 3 centrales y carrilero por la derecha pondrá a Borja y por la izquierda lo hará Diego Romero Antonio que saca ahí saltará Barrios que es el que toca y prolonga buscando a Cintrano balón para Romero Romero a Sergio Sergio al pecho de Barrios de Barrios le hacen falta balón atrás buscando a Carvajal ahí se le dio entre el estómago a Juan Ángel y el árbitro que no indica nada y es Almanza el que despeja balón para Borja banda derecha Borja Pizarro la primera vez que interviene en juego el balón que lo lanza Antoñín fuera de banda y lo pondrá en movimiento Lucas Lucas a Borja Borja Ángel la baja Ángel vamos a ver si Ángel el killer del área del San Pedro que bien la jugada ahí llega Fernando vamos Fernando controla para con el pecho la busca dispara y qué oportunidad ha perdido el San Pedro en el minuto 17 de esta segunda mitad ojo ahora de nuevo prolongado puede llegar Ángel control de Ángel dentro del área que bien lo ha recortado que bien lo ha recortado falla 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 falló por dos veces gol 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 de Pizarro minuto 18 el gol de Pizarro y el 2-1 el público que se ha levantado y también nosotros para perder un poco la garganta cantando este gol que se ha resistido pero de lo lindo pero al final se ha conseguido y Pizarro lo decía al comienzo del partido hablando con él digo Pizarro hoy marcas pues me he salido con la mía y Pizarro ha marcado queda un mundo queda media hora todo es posible y como decían en los mundiales algunas algunas federaciones con sus equipos se puede pues el San Pedro puede ganar este partido o por lo menos empatar que sumar siempre es bueno pero ahí está buscando ahora Sergio el pase largo ojo al control de Ángel Ángel y Pita fuera de juego vaya tarde que nos está amargando este granadino el Iván Rodríguez Vázquez que es la primera a ver que viene aquí a San Pedro pero le deseamos suerte en otros campos porque en esta no la está teniendo y ese penalti del minuto ya 47 a los sanpedreños no se le puede olvidar ya están perdiendo demasiado tiempo ojo que si es almanza él no es al número 4 Niza ya verás como no pierden porque los dos centrales ya tienen la cartulina el portero que despeja y ahí está ya el 14 Sebi preparado el Villacarrillo para hacer el segundo cambio el San Pedro que ya tiene la presión del público y ahí está Ángel de nuevo tratando de buscar pero ojo que Ángel Ángel ya Ángel parece que ya está cojeando Ángel parece que ya cojea y no sabemos si es lo mejor ojo pero ahí está Pizarro centrando puede ser llegó ojo ojo que se ha podido meter en ese pasito que ha dado hacia atrás poderse haber metido con el balón dentro de la portería desde aquí sí que es difícil y solamente nos limitamos a decir lo que vemos en la actitud de los aficionados que están detrás de la portería el balón para Borja Borja Sergio Sergio Pizarro Pizarro se nos cae el micro también los nervios se apoderan y ahí está ahora jugando Ángel la presión de Niza Antoñín Antoñín que controla abre para el Adi se cruza Lucas Lucas a Pizarro Pizarro media punta viene a llegar Borja pero ahí salió como pudo el Meta Rubio y ahí está Vergara que hace de delegado de entrenador de todo orientando y dirigiendo a esta unión deportiva Sampero en su camino para la tercera división ahora ya se va a producir el cambio estamos ya en el minuto 21 y entra el número 14 y vamos a ver quién sale vamos a ver quién sale Samar que va a ver en la cartulina amarilla y al final se retira Samar el número 9 se retira minuto 67 estamos ya un minuto más del Ecuador de esta segunda mitad y sigue perdiendo 1-2 el San Pedro pero ha sacado sus naves buscando la victoria y esperemos que llegue ahí está centrando el capitán Portu no lleva ni recibe el Adi balón que viene hacia atrás ya terreno ahora del San Pedro ahí está como puede buscando el pase de la OV hacia Vivi Vivi que se quiere ir de Diego Romero centra ojo peligro peligro balón menos mal que esta vez si lo ha visto el árbitro y ahí se ha consumado el peligro es Diego Romero el que lanza buscando la cabeza de Cintrano vamos Cintrano que siempre tiene que llegar alguna tuya no llega hay que ver la oportunidad de ese gol que llegó en esa jugada que por dos veces controló el meta pero que al final se le coló por detrás de la portería ahora la falta es favorable al Villacarrillo todavía terreno parcela suya donde Antoñín la coloca y se pondrá a sacar balón el largo hacia el refinentado Vivi balón se pierde y ahí están ya pues haciendo su juego perdiendo tiempo porque no tiene absolutamente nada el portero que no quiere coger el balón para perder más tiempo y tiene que ser el otillero Paco Escobar el que se meta dentro del campo para traer el balón ahí está Vivi para sacarlo lo hace buscando la cabeza de Antonio que consigue rematar pero detiene el cancerbero Antonio que ha sacado buscando a Cintrano Cintrano a Ángel Ángel que ve la llegada de Borja por la derecha vamos Borja centra que está Pizarro que está Cintrano pero detiene el cancerbero le ha dado con la pierna y ahora otra nada pues buscando el perder tiempo ahora buscar perder tiempo y el partido así se va a volver una eternidad y lo que no sé le ha mostrado cartulina a Cintrano le ha mostrado cartulina a Cintrano pues tenemos los dos delanteros con cartulina vamos a ver que el árbitro va ahora a consultar con su auxiliar de la banda de preferencia no sabemos lo que habrá podido consultar pero sí sabemos que va a venir y vamos a ver qué es lo que muestra lo que sí que lleva ya ahí dos minutos perdidos del tiempo esto en cuanto se le marque el segundo ya se le cambia el chí a los jugadores ya sí son ellos los que quieren perder el tiempo no tienen nada ahí está anotando el colegiado no sabemos qué es lo que anota los jugadores que ya beben mucha agua Mané que está dando algunas instrucciones a León bueno si no tiene nada es decir no se preocupen que no tiene nada porque en un choque con Cintrano le ha dado los 10 pero no pasa absolutamente nada bueno a ver si esa cogera le dura el tiempo de conseguir que el San Pedro marque un gol y ya verá que pronto se le quita mientras tanto sigue pasando el tiempo hemos perdido casi 4 minutos no sé lo que puede descontar el colegiado ahí está Borja vamos Borja 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 mira que pronto has visto como no tiene nada que pronto se ha recuperado podría haber llegado tarde quedarse ahí y Ángel encarar pero no tiene absolutamente nada mira que rápido ha sacado buscando balón un tuya mía pero ahí está Barrio Barrio buscando a Pizarro cortó Niza Niza a Edi y Edi lateral para que sea Lucas el que ponga el balón en movimiento ahí está Samuel recibiendo las últimas instrucciones de Andrés Vergara y de Javi León y el balón ya que está en movimiento es Almanza en la segunda parte todavía no ha existido y eso es lo malo el Villacarrillo en cuestión de peligro sobre la puerta vaya encontronazo pero verás como Sergio se levanta rápido por favor le está pidiendo y ya va a hacer el San Pedro su tercer cambio es Samuel con el 16 pero ahora el árbitro pues no mira ahora sí mira por fin mira en el minuto 74 ahí está ojo cantada eh penalti otra vez y la ha cajido por la pierna increíble la oportunidad en el minuto 74 y ojo al contraataque ojo al contraataque detuvo Antonio ojo que el contraataque puede ser mortal cuando había pedido la autorización para que entrara Samuel ahí se ha formado un guirigay no os puedo ver pero ahí está el disparo de Pizarro que se va afuera Cintrano que pide otro balón no hay que perder tiempo balón que se ha puesto ya en movimiento ojo ahora Adéoz que busca por la derecha la llegada de Vivi Vivi que se va al centro Antoñín que dispara y pasa rozando el larguero minuto 75 el disparo de Antoñín y roza el larguero ahí está Borja buscando a Cintrano Cintrano que la deja y se resbala Fernando no sé que tacos saquenle los jugadores pero que jugando aquí vamos que quedan 15 minutos quedan 15 minutos y sigue perdiendo el San Pedro ahora que piden el cambio y vamos a ver si ya lo admite parece ser que sí porque viene sale Sergio y y entra Samuel tercer cambio bueno pues ahí podrán ustedes escuchar los comentarios porque claro el auxiliar de esta banda ha jugado durante tres temporadas en la Unión Deportiva San Pedro como he dicho antes se ha ido a estudiar y de verdad que nos masacra cada vez que viene por aquí esperemos y le deseemos suerte en los estudios porque en el arbitraje de verdad que no lo hace nada bien el balón que lo recupera el San Pedro porque aunque el árbitro estaba cerca del primer penalti creo que él estaba también ahí y podía haber hecho mal ojo al pintrano pero así no hay que bajar el punto de mira hay que bajar el punto de mira porque además balón que salga por ahí balón que se pierde balón que se pierde ese no que le sacan tarjeta ese no que le sacan tarjeta claro como lo ve allí le sacan no es que ha abandonado ya el terreno de juego y ahora la falta favorable es que veíamos a Sergio recién cambiado que se ha ido a estar detrás del portero para que no se pierda tiempo y lanzar pronto los balones ahí está Almanza buscando a nadie el salto de Barrios pero le sale hacia atrás y el balón será para el Villacarrillo quedan vamos 32 quedan 18 no quedan 18 no quedan 13 para el final de esta segunda mitad y por lo tanto el final del partido que como les decía ha empezado ya con veintitantos minutos de retraso estamos ya en las 2 de la tarde porque el señor pelejado quería presencia policial ahí está ahora la falta favorece a la unión deportiva San Pedro vamos el arreón final que sean de 2 goles y ya verás como sale el municipal loco de contento y ahí está Fernando Ángel Ángel Samuel que llega y le da con las manos y el colegiado eso sí que lo ha visto eso lo ha visto perfectamente eso lo ha visto perfectamente y ahí está Antoñín buscando a nadie porque se anticipa Carvajal Carvajal que pisa ve a Fernando llega Bibi que se la corta Bibi Antoñito y mete la pierna y la puntita de la bota Fernando y balón fuera para el Villacarrillo el balón en movimiento del Villacarrillo ahí está la presión de Carvajal también la de Romero y el balón para el San Pedro Fernando a Pizarro Pizarro atrás para que sea Barrios el que canalice el juego lo abre sobre Lucas Lucas busca el piquito del área ahí llega Cintrano salió el portero sin ningún problema y detuvo ahí está sacando portero el largo corta Carvajal llega el balón a Borja Borja al vínculo central donde está Samuel Samuel que busca un compañero a ver si lo encuentra mira derecha izquierda por la derecha ha encontrado a Borja Borja que controla le sale al paso Michael vamos a ver si sale esa jugada de Borja se mete centra y córner vamos a ver ahí si Cintrano o Lucas que también ha marcado goles consigue en este 35 ya de esta segunda mitad aunque habrá que añadir mucho consigue algún tanto ahí está largo pero no obstante puede llegar Pizarro Pizarro de cabeza sobre un jugador del San Pedro eso en mano eso en mano no pasa nada ojo aquí tampoco va a pasar nada aquí aquí tampoco va a pasar nada el árbitro que dice que continúe el balón ¡eh! vaya patada desde la hoz vaya patada desde la hoz esa por fin ya ha visto cartulina amarilla lo que está provocando el árbitro que un partido sin nada al final termine en una tangana cuando de verdad hubo jugadores que han venido a practicar fútbol no al antifútbol y a hacerlo bastante bien pero la nefasta labor de este colegiado de verdad que es para que lo viesen autoridades que manden en esto y de verdad que le digan que su profesión no es la de árbitro ahora el Linier pierde más tiempo el Sanpedreño Julen pierde más tiempo ahora le dirá que aquí le están diciendo algo y otros tiempos y otros minutos perdidos ahora increíble ahora le está diciendo que no sé qué que tiene que pasar que tiene que matar ahora cartulina amarilla al míster tarjeta amarilla al míster sale el delegado bueno en fin todo lo que queramos aquí pero perder el tiempo todo perdida de tiempo no sé que eran 15 minutos no más ha expulsado ha expulsado tarjeta roja tarjeta roja al vamos a ver Carvajal vamos a ver si acertamos aquí vamos a ver si acertamos despejó el portero y sale fuera no creíamos que iba a ir a córner y ahora pues ya ve expulsan al al entrenador y está detrás del banquillo pues fíjese el daño que hace nada cero cohesiente y bajo la cifra siguiente ahí está Fernando el que dispara pero mal no tienen hoy el punto de mira ha acertado los jugadores sanpedreños y el villacarrillo que ya quiere hacer el tercer cambio puesto que el delegado está llamando posiblemente o es el doce o es el dieciséis no le vemos el número porque trae el dosar tapado pero ahí sí que está Michael el capitán sacando hacia Samuel que es el que corta y la falta de Antoñín esa falta no tiene ningún problema en pitarla Carvajal sobre Romero Romero sobre Fernando Fernando que se va de uno de dos y al final se la manda al peor al Adi digo al peor para el San Pedro porque es uno de los mejores jugadores del villacarrillo por lo menos en la tarde de hoy digo tarde ya porque han pasado más de las dos de la tarde empezó el partido a las doce de la mañana pero ya son más de las dos de la tarde y ahí está el balón por banda derecha luchando Borja junto a su oponente se va le dejan centrar vamos a ver Cintrano Cintrano a Barrios Barrios que no llega ahí se anticipa ahora con el número 10 Juan Ángel Juan Ángel a Eladi ojo a Eladi pero ahí está con una exhalación Lucas que ha cortado perfectamente pero el colegiado ellos se lanzan al suelo 39 de la segunda parte malo que descuente bueno es el número 12 el que va a salir minuto 40 es decir 85 de esta segunda mitad no le hemos visto el número no sabemos qué jugador se ha ido y ahí está el balón ya en movimiento en el centro del campo Pizarro que buscaba pero nada que diga Cintrano que buscaba Pizarro y el balón para el San Pedro 5 minutos para el final y vamos a ver si el San Pedro Borja vamos que esto es un deporte de 11 al final falta para el San Pedro es Fernando el que va para sacarla y el balón que se ha puesto en movimiento y al final ha sido Romero el que lo ha mandado fuera ahora se tira Antoñín con Calambres en el centro del campo y claro pues a perder el tiempo un balón largo que viene hacia Antonio que es esta segunda mitad salvo ese contrastante de Eddy que lo paró sin problemas no ha tenido Vivi que es el que corta Romero que es el que llega ahí está Ángel bajando el balón vamos a ver si le sale una de esas jugadas que tenía él ahí se ha resbalado no ha hecho nada y ojo al contraataque de Vivi Vivi banda derecha se la está pidiendo también Sebi el balón que lo corta Lucas y ojo que los nervios son malos consejeros el córner que favorece el primero que lanza en su primera mitad en su segunda mitad él Villacarrillo y ahí está Michael con el número 3 dispuesto a lanzarlo lo hace muy abierto muy largo y el balón que se va favorable al San Pedro ahí está Lucas que no quiere perder tiempo balón hacia Barrio la presión de Eladi no de Eladi mira es el número 14 Sebi y ahí está Carvajal buscando la subida de Romero por la banda izquierda de su equipo busca a Samuel Samuel ya terreno ahí quería jugar en largo sobre Fernando metió la pierna Vivi buen jugador también estos minutos que está jugando y el balón ahí le piden a Carvajal que balón arriba y el balón arriba Vivi Vivi busca a Sebi Sebi a Vivi ojo a Edi menos mal que bien el cruce de Lucas pero balón sigue peligroso sobre Vivi ahí le sale al paso Lucas y el balón por línea de portería vamos allá que queda poco y por lo que veo cinco minutos cinco minutos va a dar de descuento cinco minutos va a dar de descuento ahí está ahí está que puede entrar que puede entrar que puede entrar vaya oportunidad de Borja que se ha perdido perdónen se me ha caído el pronómetro fuera y vaya oportunidad de Borja en el minuto noventa que ha lanzado y el balón cuando entraba ahí saca paró el portero el balón que viene hasta la meta de Antonio ahí está el árbitro no pita un penalti esta tarde vamos ni aunque le partan las dos piernas a un jugador porque vamos está viendo ahí dureza pero no pita nada vamos a ver Quintrano está aquí ya un jugador buscando ahí está Romero que sigue que sigue que sigue que lo consigue ahí está Borja vamos a ver el disparo de Borja lo hace buscando la cabeza de nadie porque despejó Niza no llegó su compañero de equipo y ahí está el número 16 que va a salir ya cuando el tiempo está cumplido ojo atención Borja por banda derecha Borja por banda derecha despejó con la pierna el portero llega a Cintrano Cintrano córner que otra oportunidad que otra oportunidad acaba de tener el San Pedro ahora el portero se tira allí haciendo no sé qué porque no ha pasado absolutamente nada y vaya oportunidad que ha tenido el San Pedro y que no la ha sabido aprovechar los jugadores pues ya estamos en la prórroga al cansancio y tienen calambres pero bueno también le están echando un poco de de teatro es lógico si fuese al contrario seguro que también los sanpedreños lo harían buscando el perder tiempo y un resultado que le favorece uno o dos llevan casi tres minutos y no hemos visto nada de estos cinco que ha prolongado el equipo la suerte será que en el lanzamiento de este córner se consiga el empate y seguir trabajando parece que se ha retirado otra vez piden ahí ojo ahora al contraataque ojo al contraataque ojo al contraataque dos jugadores de San Pedro que topierna ahí va Juan Carlos el balón que ha llegado Lucas y ha rechazado vamos ahora que están abiertos vamos ahora que están abiertos Samuel lanzando fuerte Samuel lanzando fuerte ahí ya no puede la defensa ni despejar pero Samuel otra vez se lanza buscando a Pizarro ahí está Pizarro está Fernando entrano despeja como puede Niza balón a Carvajal la presión de Bibi se va de uno se va de Ladi vamos Carvajal que sí que tiene un buen lanzamiento lo hace sobre Pizarro Pizarro lanza por tu madre por tu madre por tu padre nadie al final se está pero es imposible el balón que lo ha puesto en movimiento se pide el cambio pero no lo autoriza ahí está Fernando buscando el segundo palo control control del portero y ahí está el número 16 que no lo autoriza el árbitro el 16 no lo autoriza bueno parece que es el 16 por el 6 no cree que estaba ahí solamente que estábamos viendo que el 6 no quería salir por aquí y se ha quedado allí en la línea lateral, pues bueno otra vez el balón en largo, a barrios, barrios que quería el balón que no puede despejar la defensa llega Vivi, Vivi en largo hacia la línea media, pero ahí está el cruce de Romero, Romero atrás hacia Antonio, para que Antonio lance en largo, buscando a Carvajal, vamos Carvajal en largo buscando a Cintrano no puede Cintrano el balón que llega a Carvajal, ojo con el fallo de Carvajal, ahí va el número 14, Sebi, le sale Antonio, que bien Antonio, muy bien Antonio, buena jugada de Antonio vamos que creo que es la última vamos que creo que es la última porque ya van 6 minutos ahí está, ahí está ahí está Pizarro, Pizarro buscando a Lucas no llega Lucas el árbitro que mira su cronómetro el balón que cae sobre la cabeza de Romero, Romero a Samuel, Samuel a nadie, puesto que no hay nada otra vez mira el cronómetro Rubio, que está perdiendo tiempo la presión de Borja mucho mucho me temo que se nos van ahí efectivamente, se nos van dos puntos importantísimos tres puntos importantísimos, pero en fin todavía quedan muchos partidos nosotros nos despedimos San Pedro 1 Villarreal 2 ahora nuestra compañera Elena seguro que seguirá a pie de campo con algunas entrevistas hasta otro día Mané, entrenador de Unión Deportiva San Pedro que han jugado hoy con Villacarrillo y bueno, pues me gustaría que hiciera algún comentario de que le ha parecido pues este partido jugado en casa ¿qué tal Mané? bueno bueno, estamos un poco disgustados por el resultado yo creo que que hemos tenido que luchar con una adversidad que se nos ha puesto el marcador muy en contra en el primer tiempo bueno, los chavales han peleado y han dado todo lo que tienen de sí no ha podido ser bueno, y hay que seguir hay que seguir hay que seguir la tarea ¿cómo dice usted la actuación del árbitro? bueno, yo del árbitro no, prefiero no opinar yo creo que tiene una labor complicada una vez a cierta en otra no, no vamos a entrar en valoraciones pero bueno, yo creo que ha sacado el partido adelante bueno, y no tengo nada que opinar sobre el árbitro ¿el próximo partido dónde se va a jugar? el próximo partido lo jugamos en Zahen un rival complicado que está también la parte al tratar intentaremos retartirnos del traspié que hemos tenido aquí pero bueno, el mundo del fútbol es así unas veces se gana otras veces se pierde hoy no hemos estado muy afortunados no hemos conseguido ganar y bueno, intentaremos hacer lo mejor para el próximo partido para ver si las cosas nos salen mejor ¿por parte de lo que ha sido el equipo o eso de una deportiva San Pedro considero usted que ha jugado bien toda... bueno, hemos tenido fase de juego bien otro menos aceptable yo creo que no hay que cuestionar a los jugadores los chavales se han entregado a tope bueno, y el fútbol pues pasa eso algunas veces se gana otras veces se pierde y hoy no toca perder pero no ocurre nada hay que seguir con la cabeza bien alta esto nos tiene que reforzar y seguir peleando y luchando por nuestro objetivo ya quedan algunos partidos y seguro que va a ir lo siguiente genial muchas gracias Mané gracias a vosotros gracias por ver el video Gracias por ver el video.